El Ministerio de Educación abrió la convocatoria para la inscripción al Programa de Becas de Inglés 2023, el cual está dirigido a estudiantes de ciclo básico y diversificado. Esta iniciativa estará disponible para quienes estén inscritos en establecimientos públicos y por cooperativa a nivel nacional. De acuerdo con información del Mineduc, quienes deseen optar por el programa pueden solicitar retroalimentación al número de WhatsApp que observan en pantalla 5322-0448. Diario de Centroamérica, las buenas noticias, también se cuentan.